Hola a todos, en este tutorial os voy a enseñar a realizar una pulsera redonda con el disco de Comijimo de tres colores con tres espirales. Para esta manualidad voy a utilizar los siguientes materiales. Dos trozos de un metro de cola de ratón de color dorado de 2 milímetros de grosor. Otros dos trozos de un metro también de color azul, claro, y otros dos trozos de color morado de un metro también. Unas tijeras, un mechero y el telar de Comijimo redondo. Lo primero que voy a hacer es colocar los hilos en el telar de Comijimo en la posición correcta. Para ello voy a coger uno de los hilos morados de un metro, voy a cogerlo por los extremos, voy a medirlo al medio. El medio lo voy a poner donde está el agujero del telar de Comijimo y este lo voy a poner abajo a la izquierda, insertado, y este de aquí arriba lo voy a poner arriba a la derecha, ahí insertado, en donde está el dibujo. Ahora cojo el otro hilo morado, hago lo mismo, lo pongo desde el medio en el agujero del telar y pongo este a la derecha del de abajo y este lado a la izquierda del de arriba. Ahora cojo el hilo azul, hago lo mismo, lo mido donde está el medio y lo voy a poner. Voy a contar tres, uno, dos, tres y cuatro, lo voy a poner aquí en esta hendidura. Y aquí voy a contar también una, dos, tres y cuatro, lo voy a poner en esta hendidura. Ahora cojo el otro azul, lo pongo también en el medio y voy a poner este encima del otro azul y este debajo del otro azul. El dorado lo voy a poner midiendo también donde está el medio. Voy a contar por aquí, uno, dos, tres, cuatro, lo voy a poner aquí y por aquí voy a contar uno, dos, tres, cuatro y lo voy a poner aquí. Y el otro dorado también lo mido en el medio. Y lo voy a poner encima del otro aquí y debajo del otro aquí, así que queden cruzados. Así nos tendría que quedar el dibujo, todos los hilos colocados. Y ahora solamente nos queda hacer las vueltas con los hilos. Sería todo el rato de la misma manera. Ahora, primero vamos a coger el hilo morado de abajo a la izquierda. Y lo vamos a subir hacia arriba y lo vamos a dejar arriba a la izquierda. Cogemos el de arriba a la derecha y lo bajamos abajo a la derecha. Y vamos a ir en el mismo sentido que las agujas del reloj. Ahora tocaría los azules. Cogemos el de abajo a la izquierda y lo subimos arriba a la izquierda. Y el de arriba a la derecha lo bajamos abajo a la derecha. Y seguimos las agujas del reloj y tocaría los dorados. Cogemos el de abajo a la izquierda, lo subimos para arriba. Y cogemos el de arriba a la derecha y lo bajamos para abajo. Y esto lo iríamos haciendo todo el rato de la misma forma. Como va a ser todo el rato igual, voy a terminar de hacer la pulsera hasta que llegue al largo que quiero. Y luego os explico cómo la rematamos y hacemos el cierre. Bien, ya he terminado de hacerla. La largura que quería, pues digo la medida, pues si la queréis hacer igual, la podéis hacer a la medida que queráis, dependiendo de la muñeca de la persona que se la vaya a poner. Esta la he hecho de 15 centímetros de largo. Ahora voy a coger, antes de sacarlo de aquí, voy a hacer unos nudos. Vamos a ver, en la última vuelta que he dado, ha sido con el azul. Es el último que he puesto uno para arriba y otro para abajo. Así que ahora los dorados los voy a sacar, que serían los siguientes. Y en vez de seguir, voy a coger, los saco y les hago un nudo. A los dos juntos así. Y ahora, el siguiente sería el morado, pues le hago otro nudo. A los dos juntos así cruzados. Y ahora saco los azules de su sitio y les hago otro nudo aquí. Y ya saco la pulsera del telar de comijimo. Ahora voy a coger, y como el último que he cogido es el azul, pues voy a dejar dos de los hilos para el cierre. Voy a colocar bien los nudos, primero. Y voy a coger uno de este lado del nudo y otro de este lado del nudo. Así. Y estos los voy a dejar. Y los demás los voy a cortar y los voy a quemar con el mechero para que queden ya ahí pegados y no se nos deshaga luego la pulsera. Entonces cojo la tijera, cojo el mechero y voy a ir cortando los morados, dejando unos milímetros. Los dorados también, dejo unos milímetros ahí. Y este azul, uno solo de los azules, dejando ahí unos milímetros. Cojo el mechero, los quemo las puntas, que se derritan un poco. Y luego lo doy un poquito así y se queda ahí pegado. Estos morados, lo hago lo mismo, estas punticas, las voy quemando y las voy pegando ahí, a la pulsera, para que no se nos deshaga ya. Y ahora por el otro lado, este ya hemos dicho que lo vamos a dejar, estos dos azules. Voy a coger estos rabines de este lado y voy a hacer lo mismo. Los voy a cortar, dejando unos milímetros ahí. Y le voy a dar con el mechero a las puntas. Le toco aquí con el mechero para pegarlo bien. Así que queden bien pegados, para que luego ya nos quede la pulsera bien pegadica ahí. Bien, y esto ya estaría. Ahora voy a coger el otro hilo azul que hemos cortado, otro de los hilos azules. Le voy a dar así un poco a la punta, para hacerlo un poco de... que quede un poquito más dura. Y más en punta, porque ahora lo voy a meter por este lado, para hacer el cierre. Voy a coger de la punta de este lado, lo voy a abrir así un poquito. Ves que queda ahí el agujerín. Y voy a meter por el lado que he quemado, que ahora ya es más fácil, por aquí. Y ahora voy a hacer aquí un nudo. A unos cuantos centímetros, dependiendo de cómo lo hagamos de grande esto, de largo. Este cacho va a abrir más la pulsera, o va a abrir menos, para que le quepa por la mano a una persona. O si la tiene muy grande, que le quepa también. O sea, que no lo dejes muy corto. Y este, otro. Estos dos rabinos del otro lado, los voy a poner el nudo a la misma altura. Cálculo ahí, que estén los dos a la misma altura. Hago el nudo ahí, nivelado. Os digo la largura que le he dejado yo, pues si queréis dejar la misma, yo los he dejado a unos 6 centímetros, 6 centímetros y medio de largura. Y ahora, del nudo hasta la pulsera. Ahora cojo, corto estos rabinos que me sobran. Quema aquí también con el mechero las puntas. Si las pego un poquito ahí. Está lo mismo. Queda ahí pegada. Y ahora hacemos el cierre ajustable. Entonces, cogemos esto, lo ponemos así en los dos cruzados. Los dos extremos. Y para hacer el cierre lo voy a hacer con un hilo morado. Para que lo veáis mejor. Cojo el hilo morado, lo pongo así en esta posición, como un lacito. Lo agarro ahí, con los otros hilos. Y ahora con esta punta del hilo, voy dando vueltas alrededor hacia afuera. Voy a dar cuatro vueltas. Y ahora voy a meter la punta por aquí por el agujero, este que ha quedado. Y tiro de los dos extremos. Que quede bien apretada. Colocando bien ahí el nudo. Dando que quede lo más apretadito posible. Y una vez hecho esto. Voy a coger esto que me sobra. Voy a cortar con la tijera. Dejando unos milímetros. Voy a coger el mechero. También le doy la punta con el mechero. Lo meto hacia este lado. Que se queda ahí pegado en el nudo. Y esto es lo mismo. Hacia aquí. Lo meto un poquito hacia aquí con el mechero, así, empujándolo hacia adentro. Y ya habríamos terminado nuestra pulsera. Así nos quedaría con el cierre ajustable que se puede abrir y cerrar a la medida. Para ponerla sola hay que abrirla. Así, estirar. Meterla por la mano en la muñeca. Agarrar por aquí uno de los nudos con la otra mano el otro nudo. Aprietas. Y así nos quedaría puesta. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.